Hola amigos y amigas de las redes sociales, bienvenidos y bienvenidas a una sesión más del análisis de coyuntura con tu profe de R.I. Amigos y amigas, es viernes y el cuerpo lo sabe, es viernes de temas distintos, de temas diferentes y hoy el canal de tu profe de R.I. se viste de gala porque tenemos a un gran invitado, tenemos al periodista Roberto de la Madrid, al multipremiado periodista Roberto de la Madrid y es para mí un honor y un privilegio tenerlo en casa. Roberto, muy buenas noches, muchas gracias por aceptar la invitación Roberto, de verdad. Es un placer como siempre, muchas gracias Jesús, tú sabes que la admiración es mutua y bueno pues qué bueno que hemos coincidido ahora que estoy de visita acá en México y pues estoy a tus órdenes, me llena de gusto, tú sabes para los que nos están viendo, él ha hecho muchísimas cosas por nuestro México, por abrir conciencias y yo te miro mucho, doctor Jesús, un abrazo, mi hermano. Querido Roberto, yo sé que tú no necesitas presentación porque eres muy reconocido a nivel nacional e internacional, eres un orgullo mexicano del periodismo, sin embargo, si la gente tiene algo más que saber de ti, que no se haya dicho ya, quisiera permitirme unos segundos para presentarte si me lo permites. Es tu canal, hermano, muchas gracias. Bien, amigos, amigas, Roberto de la Madrid es un periodista mexicano con amplia nacionales e internacionales, él empezó muy joven a trabajar en Televisa, en el programa de 24 horas con Jacobo Saludovsky, fue reportero de noticieros y del sistema eco de noticias, también fue conductor en el canal 11, en cadena 3 y en radio fórmula. Roberto también fue reportero de novedades y del diario La Jornada, también fue corresponsal internacional de la cadena NBC Telemundo por casi una década, es conductor o fue conductor y corresponsal del canal 62 KRCA de Estrella TV en Los Ángeles, California, también productor y realizador de documentales, es reconocido por sus coberturas en Sudáfrica, en Brasil, en México y en Centroamérica. Además, Roberto de la Madrid ha ganado los premios más importantes en México, fue premio nacional de comunicación en el año 2011, dos veces el premio nacional de periodismo que otorga el club de periodistas, fue elegido también por el Colpín en 2011 entre los mejores periodistas del continente, fue micrófono de oro por sus coberturas en Telemundo, que es uno de los premios, si no es que el premio más importante que se da en Estados Unidos a los periodistas sobresalientes y también fue premio nacional del servicio de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM. Es filósofo de formación por la UNAM, por la misma universidad y actualmente Roberto de la Madrid es conductor de noticieros de Hispán, la cadena mundial de noticias iraní y es conductor y productor de su programa de análisis mundial detrás de la razón, que es el programa en donde yo le conocí. Roberto, querido, pues nuevamente te agradezco muchísimo que acepte la invitación y bueno, quisiera empezar con una pregunta, Roberto. Un mexicano en Irán, un mexicano que está haciéndola en grande en el otro lado del mundo, en un país que ciertamente no es nada fácil por choque cultural. ¿Cómo surgió la idea de trabajar en Irán, Roberto? ¿Y qué dejaste en este lado del Atlántico por irte a Irán? Pues dejé muchas cosas. La idea, más bien no fue una idea, fue una oportunidad que quise aprovechar. Yo estaba en Los Ángeles, había sido contratado como presentador en un noticiero, un noticiero local de Los Ángeles, allá en California, y también está preparándose un proyecto de investigación con el ya fallecido Enrique Gratas, que algunos de los que nos escuchan, o muchos de los que nos escuchan en Estados Unidos, recordarán un periodista argentino reconocido de habla hispana allá en Estados Unidos, y estábamos preparando un gran proyecto, pero en eso surge la posibilidad de Hispán TV. Irán estaba lanzando la cadena Hispán TV como un contrapeso a las noticias de Estados Unidos, y pues dije voy para allá, voy para allá por muchas razones. La primera razón es en el aspecto profesional. Yo quería saber que se sentía estar del otro lado de la noticia, porque siempre estábamos acostumbrados a ver a Irán y a Oriente Medio, desde que George Bush declaró que era parte del eje del mal. Pues tanto Fox y George como CNN, pues decían que este era un país terrorista, lleno de terroristas, y yo dije, qué oportunidad tan grande es ir a saber, a ver de primera mano si son terroristas o no son terroristas. La segunda razón es porque, bueno, como tú lo dijiste, soy filósofo, me encanta también estar observando, estudiando, registrando todo el fenómeno humano, y vivir en Oriente Medio es verdaderamente algo alucinante, es algo hermoso, son muchas subdivisiones y subinvienes para poder entender los discursos, los discursos tanto políticos como musicales, como de comida, culinarios, como religiosos, es tan maravilloso. Y el tercer punto, pues quizá el motivo espiritual es verdaderamente importante de mi vida, porque finalmente me iba a confrontar pues con la soledad, me iba a confrontar con el Roberto que está viendo desde el otro lado del mundo, su casa, su familia, su país, todo lo que nos han enseñado cómo estructurar la complicación desde un perfil occidental. Entonces, bueno, pues todas esas tres cosas hicieron que tomar la decisión y que dejaron incluso un sueldo mayor que me estaban pagando en Estados Unidos, en Los Ángeles, y irme al instante de, pero con los ojos vendados y sin estudiar. Ese fue el principio, Jesús. ¿Y cuál fue la reacción de tu familia, Roberto, ahora que la mencionas, cuando les comunicaste la decisión de Irán, y cómo eso influyó en tu desarrollo y en tu desempeño allá? Pues la reacción sobre todo de mi madre y de mi hermano, pues fue de lágrimas, porque pues ya sabían que no me iban a ver en determinado tiempo, en un intervalo grande, tengo la posibilidad de viajar dos veces por año, pero aún así pues no es lo mismo al tiempo que los tenía acostumbrados. Pero sobre todo, lo más importante es que la lejanía y también la filtración de noticias, y también, por supuesto, Jesús, la realidad, hicieron que la reacción haya sido también de suyo, de decir, oye, vas a la zona, a una de las zonas más calientes del mundo, donde los misiles y la amenaza de guerra, y la amenaza de atentados, y la amenaza de muchas cosas, está todos los días, las 24 horas, y así se viene. Entonces, bueno, pues esa reacción de un poco de susto, de preocupación, pues indudablemente también me marcaba, no por mí, porque yo nunca he tenido miedo, sino por, pues no por ocupar a mi madre y a mi familia, ¿no? Pero ha sido genial, ha sido, ya llevo ocho años, este octubre cumplo ocho años en Yang, y ha sido una vida maravillosa, tanto profesional como espiritualmente, y sobre todo también filosóficamente he aprendido muchísimas cosas que ya en su oportunidad tendré que escribir en varios libros, y tú me vas a ayudar, Jesús. Querido Roberto, dijiste que ibas a ciegas, que dejaste un sueldo mucho mayor acá en Estados Unidos, seguramente oportunidades laborales en México tampoco te faltaban, pero este espíritu expansionista, expansivo que tienes por tu formación de filósofo, que en realidad me parece que el haber estudiado filosofía, en realidad es una herramienta a la que recurriste para detonar todo eso que traías dentro contigo mismo. Al ir a ciegas, Roberto, ¿qué te encontraste en Irán? ¿Cómo ha sido tu vida, tu vida ordinaria, tu vida cotidiana por allá? Bueno, la vida cotidiana no puede separarse del registro filosófico, periodístico, anecdótico, para empezar, como cuando me preguntan sobre esto siempre digo, el día que yo bajé del avión de en Terán, y lo hago como broma y con todo respeto a mis amigos iraníes, pero les los hago reír diciéndoles, bueno, yo pensé que había o una mega fiesta, y que todos estaban regresando de la fiesta en la madrugada, porque venían todos disfrazados, ¿no? Y se rían muchos de mis amigos, o que había una premia de la película Batman, o había pues un desfile de disfraces, ¿por qué? Porque quiero ir a algo tan banal para explicar la sensación psicológica y el choque cultural que tiene cualquier ciudadano, digamos, occidental o latinoamericano, o de esta parte del mundo, de occidente, cuando entras a un país que es islámico. A lo que me refiero es, ya en la parte seria, lo que me refiero es que bajas del avión y lo primero que ves es muchas mujeres, todas vestidas de negro, con un, con un, se visten con un chador color negro, entonces ya al caminar por las calles, ya desde el aeropuerto, incluso por ejemplo las policías, las mujeres policías usan este chavo porque es, es el, es el traje religioso respecto al Corán y al Islam, entonces tú dices, ¿qué pasa, no? ¿De dónde, dónde estoy, no? No es la burka, no hay que confundir con la burka, porque Arabia Saudí si no es la burka, que es lo mismo, más aparte, que no ves más que los ojos de la mujer, aquí en Irán, el Islam es un poco más light, entonces sí puedes ver la cara, pero el chador te cubre desde la cabeza hasta los pies. Hay otro tipo también de mujeres que no son tan religiosas y bueno, no utilizan este chador, esta manta negra, sino usan una mascada o un pañuelo y, y, y un manto que es como una especie de gabarra, un abrigo que les cubre más allá de las, de las rodillas, para que bueno, pues no se vean atractivamente o sensuales, ¿no? Que esa es parte del que ya hablaremos de eso. Y bueno, cuando vas caminando, pues ves, dices, ¿qué pasa, no? O sea, esto es, esto es, esto es, esta es otra cosa. Este, esta es la primera imagen que ves bajándote del avión, bajándolo a la sala de, de llegadas en el aeropuerto y, y te confronta, ¿no? O sea, ayer empiezas a pensar, estoy tan lejos, tan distante, pero al paso del tiempo también encuentras que todos los seres humanos somos de alguna manera iguales, similares y también encuentras muchas similitudes. Los siraníes son muy similares a los mexicanos en el aspecto de una cortesía, en el aspecto de, de una cortesía un poco falsa, de, es tu casa, es tu coche, eh, eh, ya son todavía más exagerados. Si traes un, un, un celular que le, que, que te gusta, más bien si tú ves un celular que, de tu amigo que te gusta o que lo quieres a la vez, oye, qué bonito celular, ¿te conoces? Ellos inmediatamente te dicen, no, es tuyo, es tuyo, llévatelo, llévatelo, por favor. Y pues tú dices, no, ya hay un jaleo, igual cuando la gente entra al elevador, al asesor, tú, te vas a entrar y, este, y si hay más siraníes, ellos te empujan y te dicen, por favor, tú adelante, tú adelante, siempre o ves a los siraníes, ellos peleándose por, eh, por, por quién pasa primero, pero porque, ¿quién deja pasar primero, no? Esa es, esa es parte de esta, de esta ideología que, que tú ves y estás así en los primeros días o, qué, qué, qué pasa, ¿no? Yo iré a otro mundo, mundo surrealista, pero muy hermoso, Jesús. Roberto, querido, antes de irte, ¿tenías algún antecedente? De Irán, de la cultura persa, del Islam shiita, porque me imagino que en el entorno, por los medios en los que transitaste, tanto en México como en Estados Unidos, tenían más influencia judeosionista y, de alguna manera, como que ellos influyen o inciden en la manera en la que uno ve a los países árabes o a los, o a Persia o a Turquía o a los países islámicos en general, pero, ¿tú tenías alguna preconcepción de Irán antes de conocerle? Sí, tenía una preconcepción, pero no alcanzaba a distinguir perfectamente lo que nos quería vender Occidente o los medios comerciales o los medios alineados con las políticas capitalistas imperialistas de Estados Unidos. No podía distinguir perfectamente, pero sí tenía una preconcepción de cómo era Irán, por lo que había sufrido Irán, la revolución islámica, la presión tremenda de Estados Unidos contra Irán y un poco la concepción del Islam sunni y chií, porque efectivamente, pues, todo te lo venden desde la película de Aladín. No sé si recuerdas esta de Walt Disney, o no sé si sea de Walt Disney, desde ahí y desde muchas otras más películas de Hollywood, pues sí te venden como que el mundo musulmán está completamente uniforme, unido, es homogéneo y no tiene ni los matices, ni las diferentes ramas, ni las separaciones políticas ideológicas que existen en Oriente Medio. Entonces, el estar viviendo en Oriente Medio, el estar estudiando todos los días los problemas que pasan ahí y los problemas que les quieren fabricar desde el otro lado del mundo, bueno, ahora sí ya distinguen perfectamente, pero efectivamente no tenía un conocimiento tan profundo, ni podía distinguir, sobre todo esta concepción que tú dices, judio-sionista, que tratan de proyectarte una imagen de terrorismo, además. Roberto, siendo un filósofo de formación y un periodista, pues, dedicado a los medios de comunicación, ¿en qué momento decidiste volcarte al análisis de la geopolítica y por qué? Creo que hacía falta un programa en el cual, porque yo empecé, por eso me contrataron, me empecé como, pues, titular de los noticieros de San TV, de hecho, esa es otra experiencia, ya te contaré, pero más o menos la menciono, llego y hay 200 personas, 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 españas, haciendo noticias en la hispana cuando ellos no son nativos de la hispana, tratando de proyectarle al mundo una versión, su versión, la versión oficial del gobierno iraní sobre cómo suceden las cosas en Irán y cómo comprenden las decisiones que toma la Casa Blanca, pero lo curioso era que ninguno, ninguno era un nativo de español, entonces me parecía una epopeya de un edificio lleno de iraníes haciendo noticias en un lenguaje que no era el suyo y además para un público que no era el suyo, porque hispan TV pues no se ve en Irán, o si se ve pues a nadie le importa porque nadie le entiende, porque no habla español, sino que era para consumo de toda América Latina, de España, de los hispanohablantes en Estados Unidos, entonces bueno, encuentro eso y me fascina porque además una de las primeras metas que me proponen es enseñarles a hacer, enseñarles periodismo porque ninguno había estudiado periodismo, enseñarles periodismo, luego enseñarles a hacer periodismo en televisión porque tienen una idea de periodismo escrito que es diferente al periodismo que se hace en radio o en televisión y luego además mostrarles estas diferencias que hay con el español de Colombia, con el español de México y el español de España, entonces bueno, entrando en ese detalle ha sido maravilloso y te estoy explicando cómo ha sido la intensidad no sólo de decir noticias, no sólo de reflexionar sobre el mundo, sino que también en el interior de HispanTV se me abrió una puerta a esa reflexión de cómo enseñarle a un iraní a hacer televisión, hacer periodismo, hacer lo que hable bien español y que utilice bien el español y además que haga un periodismo de habla hispana para televisión porque estaban acostumbrados sólo a la página web con un periodismo escrito. Ha sido verdaderamente pues increíble toda esta experiencia. Y en ese primer año que yo estaba como titular de noticias y que estaba como asesor general del canal y que estaban enseñando, dando cursos a todos mis colegas iraníes, pues se me ocurrió que hacía falta, no en HispanTV, sino en el mundo, un programa de análisis a fondo de todas las causas que están debajo de las noticias que vemos. Es decir, si hay algún atentado terrorista, como se celebra o se recuerda hoy, si hay cualquier decisión del Fondo Monetario Económico Internacional, mientras aquí, por ejemplo, en Televisa lo pueden dar como noticia, que me parece muy bien. Pero qué es lo que subyace, qué es lo que antecede, cuál es la historia de todo esto y qué poderes están atrás. Oculto, a mí me pareció verdaderamente importante, indispensable que todos los auditorios del mundo tuvieran acceso a esa información y así se creó detrás de la razón con un hombre que parece un poco comercial, pero que también además lleva dos o tres sentidos, ¿no? Detrás de la razón significa que estás atrás de la razón tratando de ver qué razones hay demás de las que te dan o detrás de la razón, persiguiendo la razón, ¿no? Además, Jesús. Roberto, ¿qué has encontrado de mágico en el análisis de la política mundial? Ahora me dices el estar persiguiendo la razón y también me dices, me comentas de buscar cómo las élites interfieren en nuestra vida cotidiana. ¿Es particularmente o hay algo más que has encontrado de mágico en el análisis de la política mundial? Yo creo que lo mágico es que después de mucho estudiar, te empieces a dar cuenta que todo está interconectado. Absolutamente todo está interconectado, ya sea voluntaria o involuntariamente. Es decir, una decisión que se tome en Washington, una decisión que se tome en Terán o en Moscú, forzosamente está interconectada en todo el mundo o entre ellas, ¿no? Ya sea voluntaria o involuntariamente. ¿Cómo es voluntaria o involuntariamente? Ya sea que la hayan planeado justamente para eso o ya sea que por las decisiones que se toman y la correlación de fuerzas que se jalan entre sí o que se repelen. Se necesitan todas para que pueda existir este fenómeno de la geopolítica. Yo creo que eso es en parte mágico. Y dos, cuando lo transpolas esto a la reflexión antropológica y dices, bueno, ¿qué está pasando? Y me parece importante la primera reflexión que tuve es que, bueno, esta es la naturaleza humana, esta es la forma en que los humanos defienden su supervivencia, su poder. Mientras los animales defienden el alimento y defienden o las células mismas que están programadas para defender la vida, los seres humanos van más allá, ¿no? Defienden más allá del alimento y de defender a la especie, defienden el coto de poder, defienden el círculo de poder y están dispuestos a hacer todo lo que quieran, todo lo que se pueda por conservar ese poder. Y eso se me hace en parte mágico. También la otra parte, y que eso podría sonar a teoría de la conspiración, es que muchas de las decisiones que nosotros vemos también están interconectadas por las decisiones históricas. Es verdaderamente imposible hablar de una decisión o hablar de un evento, si no hablamos de una historia que a veces va de cien o doscientos años, como los acuerdos, por ejemplo, de Sales Picot, o como los acuerdos que se hacen para fabricar Israel y supuestamente venderles un Estado a los palestinos. No se puede tocar ese tema si no te vas cien, doscientos, trescientos años atrás para ver cómo se están enfraguando las cosas y entonces entender. Creo que hay muchos aristas mágicos, pero esto es intervención por algunos, Jesús. Roberto, ¿qué te ha incentivado a ser un periodista crítico del sionismo político, ahora que mencionas al Estado de Israel, a sabiendas de los riesgos que ello conlleva a nivel internacional? Porque no quiero que aparezca teoría de la conspiración, pero quienes hemos estudiado la historia del sionismo sabemos cómo se opera en un engranaje superior y que hay riesgos, ¿no? Enfrentarse al sionismo cuando planteas críticas al respecto. ¿No te da miedo cómo te decides enfrentarte a esto? Por supuesto que me da la sensación de que tengo que tener mucha precaución, por supuesto que soy consciente del riesgo, miedo no, me gusta la adrenalina, me da miedo por mi familia, porque bueno, estaría yo arrastrando también con alguna decisión que yo tomé a razón de la seguridad de mi familia, me da miedo eso. Pero mi padre y mi madre nos enseñaron a mi hermana, a mí, que pues la vida es una, hay que vivirla intensamente y que le debemos muchísimo a la propia vida. Entonces, como parte de ese deber de la propia vida, pues está enfrentar que cuando tú sabes cosas, cuando tú deduces algunas cosas, cuando tienes acceso a cierta información o cuando has visto algo, hay que compartirlo. Es parte de este precio que tienes en el vivir y que abrir o plantear por lo menos alguna hipótesis para que la conciencia humana sea crecente, no solo no me debe dar miedo, sino que es nuestra obligación y eso le falta mucho a los periodistas, no solo de México, sino también del mundo. Es nuestra obligación, Jesús, compartir, plantear y decir, hey, está pasando algo aquí y tenemos que ir hasta el fondo y tenemos que verlo, no solo yo, sino todos los que nos están escuchando. Es creo que obligación cuando estamos muy conscientes de que la vida es un gran milagro, la vida es un gran tesoro y que le debemos muchísimo a las anteriores generaciones y que le debemos también muchísimo a las futuras generaciones. Entonces, vivir esto desde este punto que te lo digo, pues sí, sí tengo miedo, pero se me quita el miedo, ¿no? Insisto, no el miedo a mi persona, sino mío a las decisiones que pueda tomar y que puedan arrastrar también a mi familia. Por supuesto que conozco los métodos israelíes y que conozco los métodos de cómo se comporta el sionismo, pero pues tengo confianza de que hay un suprapoder, y ese suprapoder le llamo conciencia humana, que nos pueda proteger no a mí, sino a todos, Jesús. Es que pareciera que cuando uno critica las actitudes criminales del Estado de Israel, cuando uno critica ataques contra población civil palestina o libanesa o siria, etcétera, luego, luego la descalificación inmediata, ¿no? Equiparan una crítica del Estado de Israel con el hecho de que fueras antisemita, que es como el ABC de cómo apagar a un crítico. Eres antisemita o te difaman de alguna u otra manera, te abaratan con difamaciones, con calumnias, pero además lo hacen a través de mecanismos indirectos para que no parezca que es una reacción inmediata a la crítica y entonces así van ahogando poco a poco al crítico, en el menor de los casos. Yo te conocí, Roberto, en el año 2014, creo que apenas tenías dos o tres años de haber iniciado detrás de la razón y haciendo mi tesis doctoral. Entonces llegaba un momento en el que me bloqueaba. Yo te conté que parte de mi tesis doctoral fue hacer un estudio de las disputas que tenían los armenios y los turcos en Estados Unidos por la narrativa histórica, por ganar la narrativa histórica. Los armenios empujando para que se reconozca el genocidio armenio y los turcos para que se siga negando y para que Estados Unidos no lo reconozca. Y de pronto me saturaba y decía voy a aprender algo en la tele, pero la tele me aburría y a los dos minutos la apagaba. Bueno, voy a buscar algo de calidad en YouTube para que mi descanso no sea un descanso inútil. Y de pronto empecé a ver tus videos detrás de la razón. Empecé a escucharte con atención los trailers, las introducciones de los programas, tus preguntas y luego me encantaba cómo correteabas a los invitados. Se nos está acabando el tiempo, contesta pronto, rápido. Y yo decía wow, no. Empecé a ver que era un programa serio con información bien documentada y que además también tenías invitados de mucha, de mucha calidad. Había uno que otro español que no me gustaba francamente, pero entendía que el ejercicio era tener voces encontradas para que hubiera crítica muy fuerte de un lado y también respuestas del otro y me pareció fascinante. Desde entonces me volví fan del programa Detrás de la Razón y me volví fan sobre todo de tu, de tu gallardía, Roberto, para plantear las preguntas pertinentes, frontales, con mucho valor. Y cuando hablas, por ejemplo, de los Illuminati, del club Bilderberg, de los sionistas, de todo esto que pareciera teoría de la conspiración y que cuando ya empieza uno a analizarlo, a estudiarlo, te das cuenta que pues están en prácticamente los organismos internacionales, en todos los gobiernos, etcétera, etcétera. Y pues es como que se enchina un poco la piel, ¿no? Pues lo que te decía, lo que te decía de la conciencia que uno tiene cuando uno asume que uno es un ser viviente y que creo que le debemos todos como ser vivientes a todos nuestros ancestros, le debemos muchas cosas porque también muchos han dado su vida y también le debemos a las generaciones que vienen en un mundo mejor. Pues se te acaba el miedo, pero por ejemplo, cuando asesinaron o descuartizaron o despedazaron a Jamal Hashirji, el periodista de Washington Post, el periodista saudí, pues por supuesto que sí, ¿no? O sea, si eso le hacen a un periodista protegido por el Washington Post, si eso le hacen a un periodista que además después ya vimos que es una especie de mensaje a Jeff Bezos, porque el teléfono de uno de los hombres más ricos del mundo se lo cronó el propio príncipe Bin Salman, el príncipe heredero de Arabia Saudí. Pues es obvio que estamos en la mira, es obvio que estamos en la mira cuando lanzas tu canal de YouTube y te lo censuran, o es obvio que estamos en la mira cuando tienes tu cuenta de Twitter y te lo censuran, o cuando te censuran o te quitan videos o te mandan alertas en Instagram, o cuando tienes un ejército de bots insultándote a ti, a tu familia, maticiéndote, pues es obvio que sí, pero por supuesto que estamos en la mira, ¿no? Pero pues esta es parte de la transición humana y que debemos de estar muy conscientes y queremos siempre estar en, como decía Heidegger, en estado de eyecto, de eyección, de expandir el potencial humano, la conciencia humana, pues debemos de ser conscientes y afrontar estos riesgos y me queda claro que este es mi papel y hasta la muerte, hasta la muerte, y no porque sea idealista o soñador, sino porque esto es lo que me toca hacer en la vida y lo tengo muy claro. Por supuesto que cuando vi que cuando mataron a Yamal Hashirji, dije, se está cercano, ¿no? Y cuando me han censurado, esta es la séptima o la octava, ya perdí hasta las veces que se han censurado los canales, tanto el mío como el Espante B, pues me queda obviamente claro, ¿no? Pero seguimos con la confianza de que por lo menos no me van a callar, sino es que con la muerte y lo que estoy diciendo es bastante fuerte. Jesús. Oye, Roberto, ¿y qué sientes cuando de pronto ya te acercas al millón de suscriptores o rebasas el millón de suscriptores? Yo me acuerdo que desde el año 2015, 2014, finales 2015, ya anunciabas que habías llegado a un millón de suscriptores en YouTube y de pronto te dejé de ver una semana o dos y ya ya nomás eran miles. Cero. ¿Cuánto? Sí, sí, no, pues se siente se siente horrible, se siente horrible, ¿no? Por perder los suscriptores, porque sabemos que de alguna u otra forma, pues la gente nos ve, pero se siente horrible porque finalmente, pues, es un trabajo, es un trabajo no mío, sino del equipo, de mucha gente, son muchas, muchísimas horas de estar pensando, entonces, oye, qué bonito que ya tenemos un canal con, pues ya superó el millón de suscriptores y de pronto así, sin avisar, sin mandarte un mensaje, oye, ¿qué pasó con el ya no estamos? Desaparecimos, ¿no? Desaparecimos y pues tenemos que lanzar un nuevo canal en donde digas cero suscriptores, un suscriptor, dos suscriptores, tres suscriptores, no me importa la, porque esto también se ha, se ha vuelto una, un arma sociopsicológica de parte de las redes sociales para manejar al mundo, la manita, el like, los suscriptores, pues bueno, suena así como que, el dulce, no suena como un, como, como cuando a la ardilla le, o a la rata, o al conejo le dan la zanahoria, se lo quitan, es un reforzamiento de un, de un laboratorio psicológico, desde ese punto de vista, bueno, de verdad que no me importa perder los, los suscriptores, lo que, lo que me importa que me dan, que me, que nos enfadaba mucho era que toda esta trayectoria que habíamos logrado para llegar a mucha gente, para no despertar conciencias, para plantear hipótesis, para que la gente pueda tener otras misiones, pues bueno, la, la, la derrumba YouTube, o la derrumba, los, las redes sociales, la derrumba Twitter, pues claro, si, si, si sientes feo, pero también, como Quijote, pues dices, bueno, es que estamos haciendo las cosas bien, y no le gusta a la gente que nosotros hablemos, ¿no? Entonces, pues es también un premio, fíjate que es un premio, ¿cuántas veces te han quitado el canal? Bueno, pues es como un premio, porque quiere decir que estás poniendo un dedo en donde, pues no le gusta al, al sistema, ¿no? Y eso es, eso es, eso es hermoso, eso es hermoso, qué bueno que, que me lo preguntaste, porque ahora además, lo veo muy hermoso, porque, porque si no, pues, ¿cómo los reconocería, no? O sea, con insultos y todo esto, esto es una parte de, una parte que, pues que hay que pasar, pero lo veo y lo transmuto en una forma, en una forma de agradecimiento, y se los agradezco, porque entonces nos ha hecho más fuertes, no, no a mí ni al equipo, sino también a los, a los, a los seguidores, al auditorio, al público, que entonces dice, hoy desaparecieron detrás la razón y me llueven mensajes, ¿dónde te veo? Espérense, déjenme abrir otro canal, y eso lo refuerza, y les agradezco mucho, porque entonces refuerza al auditorio también a buscar nuevas cosas, no solo a mí, a a a gente tan, tan culta y preparada como tú, y como muchos otros colegas que están en, en la nube, Jesús. Roberto, eh, solo se transmite detrás de la razón, y la cadena Hispan TV solamente está en YouTube, o si aparecen en la televisión en algunos países. Eh, mira, al principio, Hispan TV gastaba y pagaba miles, miles de dólares, por estar en HD, en todas las televisiones del mundo, esto, como se hacía, bueno, pues se pagaban los diferentes satélites comerciales de la televisión, como Hotbird, UTELSAT, TELSAT, una infinidad de satélites que reproducen las, los canales mundiales, ¿no? Eh, pero bueno, pues el, el ejemplo que, en el cual yo, eh, lo vi más de cerca fue que en España, pues empezaron a, a, a clausurar, o a bajar del satélite la señal de Hispan TV, precisamente por un provisionista, eh, bueno, esa es la información que, que tengo de parte de la, de la, de la, de la, de los directivos de programación de Hispan TV, y, y así nos empezaban a bajar de, de, de diferentes satélites, ¿no? Seguimos ahora, creo que en el Hotbird todavía, y muchos países sí logran bajar la señal, la señal es gratuita, eh, por, vía satélite, después la reproducen en las empresas cableras, pero el, el auditorio más importante, sin duda, son las redes sociales, Facebook, eh, ahora estamos ahí como pusiste, Roku, en una plataforma nueva, se, se ve en, en streaming, desde la página web de Hispan TV, y seguimos, bueno, pues seguimos transmitiendo, eh, en las diferentes cuentas, a un fenómeno hermosísimo, eh, Jesús, y que quiero agradecerle a todo el auditorio siempre, que en estos últimos dos años, cada vez, porque ya era como cada mes que nos quitaban la página de YouTube, eh, los, el público, entonces, empezó a hacer una decena de, 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 de canales detrás de la razón, con mi nombre, y, y yo, no, en lugar de enojarme, al revés, les aplaudía, porque se, se creó un fenómeno de que todos los programas los bajaban, y los volvían a subir, con el nombre de detrás de la razón, o con el nombre mío detrás de la razón, Roberto de la Madrid, para que, para proteger, como test, como si fuera una biblioteca, para que no se quemaran los libros, que, que, que hermosa analogía, Jesús, y entonces la gente, no sé de dónde, si de México, de Venezuela, de Argentina, de Estados Unidos, eh, subía un canal, tengo un amigo, Ali, Ali López, es un niño de once años, que me sigue desde el estado de Washington, en Estados Unidos, y que también él, hacía canales de, detrás de la razón, y lo subía para proteger todos los testimonios, y todos los programas, de lo que hemos hecho, y estamos haciendo para, para, para informar al mundo, y, y esto es algo, pues, emocionante, ¿no?, porque este fenómeno, que nunca se me imaginó, pues, YouTube nos bajaba, pero había 20 o 30 seguidores, que volvían a subir el canal, porque ya tenían los videos abajo, y lo volvían a poner con el nombre, yo creo que se cansó YouTube, y dijo, bueno, ya, ya no censuramos a este, a este cuate, y ya, ya, ya nos dejaron un poquito en paz, pero de pronto, sí, todos los días me llega una alerta al, al teléfono, de que he violado no sé qué cosa, de que he violado no sé cuál otra cosa, bueno, pero, pero ya, por lo menos ya no nos, no nos apagan el canal, pero esto que te digo es verdaderamente increíble, como para un análisis profundo de la psicología de las redes, de cómo los internautas defienden los productos que les gustan, Jesús. Yo mismo fui ya víctima en dos ocasiones, en programas en los que he participado, a los que me has hecho el favor de invitar a Detrás de la Razón, ya van dos programas que, que bajan y que después los apelas y te los regresan, les quitan un poco el ritmo de las visualizaciones, pero, pero ahí están otra vez después de la apelación. Roberto, ¿cuáles han sido los tres momentos profesionales más satisfactorios de tu vida? ¿Hablas en Hispán TV o en toda la vida? Sí, de toda la vida, desde que estabas en Cadena 3, en Radio Fórmula, en Televisa, en Telemundo o en Estrella TV, o ahora que estás en Hispán TV ocupando un lugar estelarísimo. Pues mira, recuerdo un momento muy, muy bonito, independientemente o lejos de la política, estaba como reportero de Televisa y me lancé en una inundación en Chimalhuacán, se habían inundado todas estas colonias que sufren de muchas inundaciones y en aquel tiempo era verdaderamente trágico porque subía uno o dos metros, tapaba las casas, llegué a la zona de Mitrofe, ahí con el lado del Texcoco, con la cámara y con mi camarógrafo, un camarógrafo muy bueno en Televisa, y empezamos a ver la gente ahí, pues sacando agua de sus casas, flotando en lanchas, y una tragedia verdaderamente, los juguetitos de la gente, de los niños flotando, los refrigeradores, todo echado a perderla, todo el patrimonio de muchas familias en un minuto por no tener un sistema adecuado, no ellos, sino porque el gobierno no les dio un sistema adecuado, porque toda la infraestructura de desagro, pues estaba mal, y era un problema para analizar después, pero pues en un minuto, en dos minutos, pierdes todo, y nosotros llegamos como a las tres de la mañana, y de pronto me encuentro a alguien que está ahí paliando y sacándola de lodo y del agua, y era el presidente municipal, me pareció, me pareció un, pues muy bonito, porque dije, bueno, pues este no está en su palacio municipal, ahí coordinando, sino que él está aquí en el lodo sacándola, entonces le hice un reportaje muy bonito, y este, y a la siguiente semana, en el sábado, me llama de la secretaría del presidente municipal, y me dice, oiga, este, lo queremos invitar a comer, este, pues para agradecer el reportaje que hice, bueno, no acepto regalos, yo lo hice porque lo vi, porque eso era, creo que era noticia, y fui, y no sabes, todo el pueblo, cuando yo llegué, estaba aplaudiéndome, una banda de pueblo con cohetes, con juegos pirotécnicos, un mole exquisito, aguautle, que es la hueva de los moscos, no, no, no como el, este, como la hueva de los hormigas, sino aguautle, es la hueva de los moscos, que los aztecas se los comían, y el, los huevitos los ponen en todas las hierbas que están a un lado del lago de Texcoco, entonces me dieron, pues me dieron de comer este, estos manjares aztecas, y yo estaba impresionado, ¿por qué? Pues porque, no sabía que estaba pasando, pero no exagere, ¿no? ¿Por qué me hacen todo esto? Dice, es que usted no sabe lo que usted hizo, resulta ser que los fondos federales no habían sido liberados, pero no nos querían liberar para ayudarlos, pero cuando usted hizo este reportaje, nos, nos, nos cayó, nos cayó, me lo dijo el presidente, me lo dijo en sus vocales, el presidente municipal, y nos cayó el fondo, y entonces pudimos sacar a mucha gente, independientemente de la política, esta anécdota es maravillosa, porque era todo el pueblo que estaba agradeciéndome, y me di cuenta del poder que tiene la comunicación, del poder que tienen las cosas, sobre todo cuando los haces con conciencia, y cuando los haces con una perspectiva de ayuda humana, entonces, bueno, creo que esa es una de las experiencias que tengo, que están ahí guardadas en mi corazón, y que me hace estar siempre cerca de la gente, de no perder nunca de vista, ni perder nunca la perspectiva de lo que significa estar detrás de una cámara, diciendo cosas, y la responsabilidad de decir las cosas detrás de una, detrás de la cámara, y de lo que puedes influir, influenciar a una persona, con alguna palabra que no te conste, o una palabra que no ha sido bien investigada, o una información que pues ha sido solamente un rumor, o que sabes además bien qué información puede levantar Reiti, y que a veces irresponsablemente mucha gente la utiliza solamente para incrementar su fama, incrementar su popularidad, pero que nada tiene que ver con la responsabilidad humana. Ese sería el primero. El segundo, la segunda, pues no sé, tengo algunas, no sé, también, había un programa de TV Azteca que se llamaba Cosas de la, Cosas, Cosas, no sé, que lo dirigía Sánchez Azuara, lo presentaba, era una chica en ese entonces, una mujer, y yo hice también espectáculos, pero espectáculos de forma seria, y estuve molestando, investigando, qué hacían con estos talk shows, que mucha gente en ese entonces, cuando estaban iniciando, pues la gente creía que era real, y me metí a investigar en las colonias más remotas, y conseguí los testimonios, estuve con gente del Senado también insistiéndoles que había que regular la comunicación, y que había que castigar a la gente que se presentaba en televisión, diciendo o mintiendo, ¿no? Y bueno, pues hice muchos reportajes para mostrarle al auditorio mexicano que esos talk shows eran pagados, y que cuando salía una persona en televisión diciendo, es que sí, yo violé a la hija de mi primer mujer, y entonces se peleaban así como señorita Laura, pues no eran reales, sino que eran fake, que eran un instrumento para hacerle creer a la gente, manipular sus sentimientos y venderles de paso, o más bien de propósito, pues toda la comercialización que tenía en ese entonces. Esos momentos creo que han sido muy agradables para mí, porque pues vi los frutos de mi trabajo. Otro de los momentos hermosos, cuando entrevisté a Gloria Trevi, que me disfracé de plomero, y me metí al arraigo domiciliario que tenía la Policía Federal de Brasil, era algo muy complicado, porque era la Policía Federal de Brasil, que la había sacado de la cárcel de máxima seguridad, y la había puesto en un convento, porque supuestamente estaba, se había embarazado en el penal, pero pues todo estaba custodiado por la Policía Federal, o sea, el máximo órgano policiaco de Brasil, y bueno, no se enteraron cómo lo metí, me vestí de plomero, me hice ahí amigo de los familiares, me metí cargando una lavadora, pero adentro de los pantalones llevaba todo, cama de micrófono, y es la entrevista a Gloria Trevi, y no por las cuestiones del espectáculo, sino por las cuestiones que implican tanto política como profesionalmente a nivel turístico, porque me hablaba de la corrupción, por ejemplo, en el gobierno de Guagua, me hablaba del, y no por defender a Gloria Trevi para nada, sino que el caso de Gloria Trevi desde ahí, y todo esto que te decía, y la pregunta que tú me hiciste al principio, todo está interconectado, los espectáculos, Amado Carrillo, el diamante que lo regaló el Señor de los Cielos a Gloria Trevi, y los problemas que tenía con el gobernador de Chihuahua, y todo estaba relacionado con un caso que la gente solo veía, así, corrupción y violación de mujeres de estas tres personas que estaban en Brasil, y no había muchos dos cosas que estaban detrás. Esa es otra de las experiencias, y sin duda, mirá, pues, he pasado por grandes experiencias como la cobertura, cuando ganó Donald Trump, me aventé hablando frente a la cámara, sin pararme del estudio, sin pararme del escritorio, una cobertura completa de más de 15 horas, sin pararme, ni siquiera al baño, y creo que, a pesar de estar tan lejos, manejamos una serie de corresponsales en Estados Unidos, y una información tan clara, tan objetiva, que me da gusto mencionar esa cobertura, además de 15 horas, cuando ganó la selección Donald Trump, me parece, me parece que también es uno de los logros muy importantes, ¿no? Uno de los, de los, de las experiencias también, bueno, pues, los premios, los premios de, 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 el premio nacional de comunicación, que gané aquí en el 2011, fue, gracias a que hice una serie de reportajes, en, desde Guatemala hasta México, denunciando un contubernio con el, con, con los Zetas, eh, la, la Policía Federal Mexicana, y el gobierno del presidente, expresidente Felipe Calderón, y, y fui documentando como, eh, en algunos, eh, pueblos, pues, eh, los migrantes eran asesinados, para, solo con el fin psicológico, de, a darles terror a los que quedaban vivos, y así, eh, pues, hacerlos que se integraron a las filas de los Zetas, por ejemplo, en, 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 en un pueblito que se llamaba Aguas Blancas, en el cual nadie, hasta que yo metí, ningún periodista se había metido, eh, uno de Reuters creo que me alcanzó, pero después ya no, no, no sé si, si se, si se pudo meter, pero en, en, en ese entonces, eh, yo fui el primero en reportar eso, y, y, y me gané el premio.com de camarógrafo de comunicación, el premio nacional de publicación de México, una, de, una experiencia muy satisfactoria, porque después de eso, después de eso, y después de, 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 de que se exhibiera este reportaje en Estados Unidos, a través de la cadena Estrella TV, que era una, que es una cadena, pues, perdón, realmente, eh, comercial, pero se difundió, y el peso fue muy fuerte, que en, en, en entrevistas con, otra vez con el Senado, a los, a los pocos semanas empezó la, la, una iniciativa de darles visas a los migrantes para poderlos atender médicamente en el su, en su, en su, en su paso por México, y después llegó a la Congreso, se legisló algunas regulaciones de esto, entonces, bueno, pues, ha habido muchas cosas satisfactores a lo largo de la carrera, en el ante, en estos últimos ocho años también ha sido muy intenso, desde, desde la muerte, por ejemplo, de Hugo Chávez, en la cobertura que hicimos, hasta, pues, lo más reciente, ¿no? El, 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 el momento más, eh, fuerte que hemos vivido en Irán ha sido a partir de diciembre del dos mil diecinueve, hasta enero del, bueno, en esos dos meses, con la tensión máxima de un ataque, de ver cómo los destructores de Estados Unidos estaban preparando ahí en el Golfo Pérsico, cómo, cómo Trump se decidía o no por enviar a, a, a un, a un grupo de ataque con portaviones, cómo los iraníes estaban preparando el contraataque, eh, después de la, después de que empezó todo el roce con, con un ataque de F-15s, eh, eh, sobre las milicias, eh, chiíes pro Irán en Iyak, y después cómo vino el ataque a la embajada de Estados Unidos, y luego vino la muerte de, de general sobre Imaní, y luego vino el ataque a la base al azar de, de, de Irán, con los misiles de Irán, contra Estados Unidos, eh, fueron los momentos de gigantesca tensión, todo el mundo creía que se iba a armar ahí la guerra, y bueno, pues también es una experiencia satisfactoria, porque en medio de toda esa gran tensión, y con muchos días sin dormir, estuvimos, eh, con detrás de la razón, analizando todos los ángulos, todos, todos los aristas de esta, de esta información que estaba moviendo, y que tenía, eh, al filo de la, de la butaca, y al filo también de un gran caos en el mundo, entonces, pues esas experiencias se, se llevan en el corazón, Jesús, y es, es muy bonito platicarlas, te agradezco mucho que me hayas preguntado por eso, porque por, por regular no hablo de esto, Jesús. Muchas gracias por abrirte, Roberto, este programa va a ser una joya, porque estamos viendo la otra faceta del Roberto de la Madrid, al que tanto admiramos, y que, pues, lo tenemos, la oportunidad de escucharlo acá, sin límite de tiempo. Roberto, tú entrevistaste a dos personas, esto no está en el guión, de preguntas que tenía yo preparado, tú entrevistaste a dos personas a las que yo admiro mucho, y me acuerdo que cuando lo vi en la pantalla dije, guau, Roberto está entrevistando, por ejemplo, al expresidente Correa, de Ecuador, que, bueno, no sé cómo tiene la gente de esto, pero a mí me parece que fue un gran presidente en Ecuador, y también al otro expresidente Evo Morales, de Bolivia, y me impactó muchísimo, dije, guau, qué, y además fuiste, fuiste con el table, pues, no les, no les, no les, perdonaste por la jetatura, los criticaste, los trinconaste, te quiero preguntar, Roberto, la pregunta del millón, primero, ¿qué sentiste? Y segundo, ¿a cuál de ellos sentiste más sincero, o a los dos en sus respuestas? O sea, que no fueron el típico político mexicano tratando de quedar bien y elegantes en sus respuestas, tú los orillaste a que se, a que se revolcaran, pues, en sus propias respuestas, y trataran de responderte lo más sinceramente posible, ¿a cuál de ellos sentiste más sincero, pero tú qué sentiste en lo personal? Eres muy inteligente, porque me estás haciendo que juzgue a los expresidentes, ¿no? Mira, pero abriéndome, y siendo lo más honesto que pueda ser, creo que, si me preguntas entre los dos, creo que en las palabras de Evo, descubrí más honestidad, no porque en Correa no la tenga, sino que creo que las palabras de Evo llevaban una carga que me parece siempre loable, no olvidar, la carga de haber sido campesino, de haber sido secuestrado, de haber luchado, de haber salido de la sierra, de levantar, no sé cómo le digan en Bolivia, el machete, y de preocuparse por su gente, por su tierra, me pareció verdaderamente pues gigantesca esa energía que tiene Evo, contenida, que no se ve en las palabras, a nivel discursivo, por ejemplo, Correa es mucho más inteligente, mucho más audaz, mucho, la estructuración que hace, o abstracción que hace, pues es mucho más compleja que la de Evo Morales, no por esto no digo que sea menos o más honesto, pero más o menos así te exhibo, ¿no? De un lado tenemos un Evo que tiene mucha energía del campo, de la tierra, mucha energía de hablar de su gente, y por el otro lado tenemos a un Correa que sabe perfectamente bien lo que dice, que sabe perfectamente abstraer la situación y sus propias premisas, tanto económicas como políticas, y te lo sabe exponer y plantear. Eso es lo que vi de Correa y de Evo Morales. Gracias, Roberto. Oye, dos últimas preguntas de mi parte, y si me permites que la gente tenga tres preguntas, te lo superaría en el alma. Espero no te gustó mucho de ti, porque aquí nosotros nos llamamos el Club de los Desvelados, entonces utilizamos como la media noche para filosofar, Roberto, lo que te gusta. Oye, ya te llevé al extremo de los accidentes. Ahora te quiero preguntar, por lo menos por dos programas, o por dos momentos, en los que te hayan pasado cosas raras, en detrás de la razón, y que hayas tenido que resolver a mansalva, pero que sean como que te hayan marcado. Bueno, sí, lo que te puedo decir, con la petición de la inteligencia de todo el auditorio, es que me he dado cuenta que todas las partes en el mundo tienen algo de verdad, y todas las partes en el mundo tienen también algo de mentira. Nadie es bueno ni malo, no hay buenos ni malos ni naranjas, sino que cada quien tiene su forma diferente de matar cucarachas. Y lo digo así, tan banal, porque por eso dije, quiero apelar a la inteligencia del auditorio y lograr que capten el primer mensaje. Sin duda, más adelante estoy pensando en tener una independencia propia, hoy soy muy consciente de que finalmente el gobierno de Irán es el que me marca la pauta y me paga, y gracias a ellos hemos tenido una libertad total, total, para hablar de todos los temas geopolíticos, obviamente una libertad total para hablar del extranjero, de todo lo que es extranjero para Irán, y efectivamente estoy muy contento y me agradecido con ellos, porque bueno, pues porque he tenido el respaldo para hablar de Rajoy cuando era presidente del gobierno español, o de Peña Nieto, o de Obama, o de Donald Trump, o de cualquier presidente del mundo, o cualquier gobierno en el mundo, me encanta, ¿no? Pero sí, he visto algunas cosas que es muy importante en la vida y no lo pierda, no lo perdamos ni a nivel individual, ni a nivel en el auditorio que nos está viendo como personas, ni mucho menos, lo debemos de perder como los que participamos en los medios de comunicación, la autocrítica, es muy importante tener la autocrítica, y sí, he visto cosas raras, por supuesto, y sí he visto también que hay censura, hay censura en todos lados, hay censura, hay gente que te pisa el cable, que no le conviene, no solo el sionismo, sino que también hay gente en el mundo que no les conviene que tú estés diciendo, eh, ya me enteré de ciertas cosas que también habríamos que decir, ¿no? Entonces, sí, sí he visto algunas cosas raras, de hecho, creo que tú también has sido víctima de esas cosas raras, y este, que más adelante, más adelante me refiero a algunos años o meses, cuando también finalice mi contrato, y que yo pueda lanzar un canal súper independiente, pues también platicaremos de esas cosas que les va a encantar a la gente, oír muchas de las cosas que a veces no se pueden decir, porque estamos en un sistema en el cual pues nos, a veces nos autoregúen, así lo quiero decir. ¿Qué otras cosas? Bueno, pues lo que ya habíamos denunciado, ¿no? El sionismo nos trae, pero de a donde vaya siempre, me está censurando, y pues esas cosas raras también, también las he visto, las he visto a nivel físico, yo me detuvieron en Abu Dhabi, por ejemplo, la policía de Estados Unidos me detuvo en Emiratos Árabes Unidos, en Abu Dhabi, iba a recoger justamente un premio a Miami, y la policía de Estados Unidos me detuvo en Abu Dhabi, y la primera pregunta que yo me hice es, dije, oiga, pero este no es su país, ¿no? O sea, porque Abu Dhabi es la capital de Emiratos Árabes Unidos, y pero pues hay unas salas en el aeropuerto que parece ser que es como Los Ángeles, o sea, hasta la bandera de Estados Unidos, toda la policía es de inmigración de Estados Unidos, ¿por qué? Pues porque hay todos los que van, los vuelos que van a Nueva York ya incluso se evitan que lleguen a Nueva York, sino simplemente ahí los agarran, los meten, y a mí me encerraron cuatro horas a cuestionarme, o a cansarme, o a preguntarme, no sé, entonces pues eso es una de las cosas raras, nunca me imaginé que la policía primero de Estados Unidos me interrogara, me hicieron todo interrogatorio, miran cuánto ganaba, qué gusto, todo, todo, absolutamente todo, me presionara, me estaba nervioso, pero a otros que veía así, oiga, voy a perder el vuelo, y bueno, pero ya era parte como de la presión psicológica, y bueno, pues lo tomé como un, estamos viendo, ¿no? Sí, así es Jesús. Roberto, por último, de mi parte, y bueno, ya le pedimos a las personas que nos están viendo que vayan formulando sus preguntas, vamos a recoger las que sean más representativas del cúmulo de preguntas, pero Roberto, hoy es 11 de septiembre, bueno, todavía en Tijuana es 11 de septiembre, me parece que ya en la Ciudad de México y en el horario del Centro de México ya es 13 de septiembre, pero ¿qué reflexión te merece el 11 de septiembre como internacionalista de facto que ya eres, Roberto? Bueno, pues ya me hiciste la noche. Por favor, no se crean jamás, no se crean jamás de lo que les presente la realidad, jamás. investiguen muchísimo y háganle caso a la intuición para que la intuición sea motivo de conspiración teórica, es decir, a veces la intuición te lleva a fabricar una hipótesis que luego por darla por hecho te permitieron que se conspiranólico, y eso no debería de ser, no. Háganle caso a la intuición y con la intuición que siguen las vías para más y más investigación. Esa todo lo que estamos viendo ahí llena de homo significa muchísimas cosas. No solo significa este que también perdieron la vida, por supuesto que perdieron la vida 3.000 personas, sí, y no significa todo este maniqueísmo o esta parte donde el aparato poligodense hizo películas en donde el niño se queda sin padre, que me parece algo trágico, sí, pero eso no tiene absolutamente nada que ver, pero que lamentablemente la mayoría de habitantes de Estados Unidos se tragó la galleta, y no solo ellos, sino también la mayoría de habitantes de todo el mundo, ¿no? Yo me acuerdo, estaba yo en Televisa y, bueno, pues la gran tragedia, Dios mío, ¿no? Los terroristas atacaron en Estados Unidos, el centro del poder y donde además lo atacaron, ¿no? Entonces, esta victimización total que hicieron, Dios santo, no tiene nada que ver con la realidad. Por eso, creo que el 11 de septiembre debe de ser un hito en la historia para marcar e indicarle al humano, hey, ojo, esto te debe de recordar que la conciencia debe de estar siempre trabajando las 24 horas para no comernos la galleta que significa el 11 de septiembre, porque detrás de eso, por lo menos, sin caer en teoría de la conspiración, no corresponde la cuenta matemática, Jesús. Se murieron 3.000 y para vengar la muerte de 3.000, los señores de la guerra hicieron una guerra que ya lleva ¿cuántos años? Ya casi 20 años, que ha matado en cifras más o menos oficiales, por lo menos a 2 millones de personas, si no es que mucho más, y ha dejado mutiladas a miles de familias inocentes, inocentes, mucho más inocentes que los 3.000 que se murieron ahí, no porque los otros no eran inocentes, porque también eran inocentes porque no sabían qué iba a pasar, pero familias que no tenían absolutamente nada que ver y que le llegó como daño colateral de un bombardeo de un dron y mataron a una familia en Afganistán y otra más 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 y así. Es verdaderamente trágico pensar que la gente se coma ese tipo de galletas y le digo así galletas porque eso es lo que les enseñó los medios de comunicación a sentarse en el televisor y a comerse las galletas y llorar o decir, ah, pobrecito, sí, pero no sabes detrás de eso que hay una gran maquinaria que te está lavando el cerebro para provocar la sangre de miles de millones de personas en Oriente Medio o en cualquier otra parte del mundo solamente para conservar el poder, ya ni siquiera para ganar dinero, sino para conservar el poder de manipulación. Creo que el 11 de septiembre deja esa lección Jesús. Roberto, querido, pues ya tenemos aquí las tres preguntas que son como representativas del cúmulo de las que han ido planteándose entre el público que está en el chat a todo lo que da. El chat está muy movidito y la primera es que de qué religión eres o qué religión profesas y si eso te ha representado un choque cultural en Irán con el chismo islámico. No, en absoluto, bueno, pues nací como la mayoría de mexicanos en una cuna católica, pero después, pues con los estudios y filosofía me he dado cuenta que Dios no tiene que ver con las religiones, ese es mi creencia. Entonces, que Dios es una experiencia personal, es una experiencia íntima y un tránsito entre el corazón que tú tienes con la energía suprema que mueve las cosas en el universo y que a través del tiempo, pues los humanos le han podido llamar de diferente manera y eso es lo que yo consigo. Entonces, esa concepción no me produce ningún problema si estoy conviviendo con gente católica o con gente judía o con gente o con musulmanes o con musulmanes chinés o suníes, porque finalmente la religión y la concepción de Dios, independientemente si además la podemos observar, como por ejemplo la deía Kant, que es una necesidad para no perder el supuesto de la realidad, o como la deía Hume, o como la deía cualquier otro filósofo, independientemente de eso, sí respeto mucho la experiencia personal y lo que tú quieres decir que es Dios, porque incluso dentro de los musulmanes, pues cada musulmán piensa o siente o experimenta la presencia de Dios como como su formación psicológica, se los se los se los se las sigue proponiendo, ¿no? Porque incluso con el proceso de la vida personal vas cambiando de concepción de lo que es la divinidad. Entonces, bueno, no, no, no me, no me, no me, no me, y al revés, sino que complementan independientemente de si haya que hacer algún ritual o no, pues también lo respeto, porque finalmente todos hacemos algún ritual, ya sea en la mente o en los supuestos teóricos o en Cándose, me parece que todos son parte de la expresión humana y ya la expresión humana per se creo que es divina y tendríamos que agacharnos ante ese poder tan grandioso cuando la conciencia habla y esa es parte también de Dios, Jesús. Profundo como siempre, honesto como siempre, cuesta. Dos preguntas más que en realidad podrían ser parte de la misma pregunta Josefina Martínez y pregunta Alicia López. ¿Cómo ves la situación global en este momento y qué podemos esperar a mediano plazo? ¿Qué le espera en nuestro México? Y dice Alicia López que qué opinión te merece lo que está pasando en Perú, Colombia y en Argentina, me imagino que con el tema de las policías y bueno, pues hasta el tema del contexto de la pandemia. bien, creo que el mundo está en una situación muy delicada, pero me gustaría hacer una reflexión sobre esto. He escuchado a mucha gente muy pesimista, he escuchado también a mucha gente muy alarmada, llena de pánico, he escuchado a mucha gente también profesional, muy preocupada, he escuchado a otras personas que también pues el fin del mundo se acerca, nunca el ser humano había estado tan sumido en tantos problemas, nunca, 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 la palabra nunca había pasado. Todo esto quiero, de alguna forma es similar y tiene perspectivas similares, ya sea desde el campo profesional, desde el campo analítico, desde el campo popular, permea una, un promedio de este tipo de percepción de lo que está sucediendo en el mundo y justamente ahora que venía hacia México me quedé pensando y dije, pero no, los seres humanos somos muy apanicables, no, somos muy, si se vale apanicable, somos muy asustadizos y si nosotros, por eso decía al principio, hay que, hay que echar siempre mano de la historia y si nosotros nos ponemos a estudiar y a rescatar todas los, las escenas más importantes de la historia universal, pues es que entonces siempre hemos estado así, siempre hemos estado así. Con una pandemia que ha matado, pues, ni siquiera un millón de personas, pone tú que no, cinco millones de personas, diez millones de personas, no tiene nada que ver, por ejemplo, con una de las pandemias de principios del siglo XX que mató a un cuarto de población del mundo, ¿no? Entonces, si estuviéramos ahí, también podríamos decir, el fin del mundo se está acercando, ¿no? Y si, y si nos vamos a otro evento en donde no teníamos medios de comunicación, pero lo que teníamos en inmediatez era ver que el fin del mundo perfectamente estaba cerca, creo que en los diferentes estadios de las, de las, del ser humano, se repite esta misma preocupación, estamos cerca del fin del mundo, está, nunca nos había pasado tantas cosas, no. No, es que es parte de, de, de esto, de ser humano, es parte de lo mismo, y eso no, no habría que perderlo de vista desde esta reflexión, ya seguramente tendrá muchos contrastes con la, con la parte que no es antropológica, sino con la parte del estudio de las sociedades, o de las relaciones internacionales, o de la sociología, pero el ser humano desde hace siete mil, ocho mil, o mil años, digamos seis mil años de historia escrita, pues siempre ha vivido en esta tensión de que las cosas que se están, o que están pasando, o que están ocurriendo, pueden ser tan horribles que nos indiquen el fin del mundo, que nos indiquen un estadio donde el ser humano está sufriendo demasiado, y estamos en, pero esto siempre ha pasado, siempre ha pasado, entonces, bueno, quiero, quería terminar con esta reflexión para decir, sí, están pasando cosas terribles, horribles, como las matanzas en Colombia, por supuesto que es terrible, pero en lugar de verla desde esa perspectiva, como nunca había pasado, mejor, no perder de vista que somos seres humanos, que estamos en constantes ciclos, en constantes ciclos, y que tenemos una responsabilidad en este punto, en donde el tiempo se detuvo, y hizo ser lo que Jesús es, o lo que Juana es, o lo que Héctor es, en este momento, porque los otros también lo hicieron, sea malo o bueno, pero nosotros tenemos la obligación de actuar y no de quedarnos cruzados de brazos, esa sería la reflexión, y más o menos la explicación de lo que le está aconteciendo el día de hoy al mundo, que sí es un momento muy delicado, pero que tenemos muchas cosas por hacer, Jesús. Roberto, para cerrar, ¿cómo ves a México y cómo ves a los mexicanos? En este viaje, porque yo vine en octubre pasado, los veo muy amables, no sé por qué, ya alguien me explicará, pero en estos 20 días que he estado aquí, toda la gente es bien amable, ¿será que los mexicanos tenemos una hospitalidad diferente, no única, porque tengo a los colombianos, muchísimo, pero los veo muy amables, me gusta, puede ser también parte de la pandemia, que los hayan metido a sus casas, veo también México con diferentes sectores, efectivamente hay gente que apoya mucho a López Obrador, pero también los que no lo apoyan, también, lo quieren matar, me parece que el pueblo tendría que trabajar mucho, mucho, mucho más, antes de criticar a cualquier gobierno, me parece que el pueblo tendría que trabajar mucho más en su familia, en su persona, y antes de criticarse a cualquiera, verse en los zapatos de la otra persona, y ya estoy cayendo en un terreno a la mejor cursi, pero creo que es muy importante para poder avanzar, porque si no, entonces, la crítica no tiene nada que ver con la construcción de una nuevo, de un nuevo México, de una nueva sociedad, sino simplemente es como chisnes de lavadero, y nada más, para satisfacer parte de tu psique que no, que se dé empañada en sus deseos ante un sistema económico débil, y no, lo que deberíamos de hacer es, ok, vamos a criticar, sí, pero nosotros, ¿qué es lo que hacemos? ¿Y tú qué haces? ¿Tú qué haces para mejorar ese México? Cuando veo que sigues con esas mañas de corrupción, por ejemplo, cuando veo que sigues mutiéndole a tu familia, o a ver en qué tranza quieres poner tu fe para poder tener dinero, si no cambiamos ese modelo que no es económico, sino que cambiamos ese modelo espiritual de lo que nos metieron como progreso, no vamos a poder cambiar jamás en el modelo económico, y entonces no vamos a poder jamás cambiar el modelo de la corrupción, cuando las partes extranjeras, por ejemplo, este imperialismo que ha sido atroz por tenerlo de vecino, viene y le paga a un político, y le dice, mejor quédate callado, aprueba las, aprueba esta licitación, aprueba que nos robemos tu petróleo, pues obviamente, si no ha cambiado el modelo espiritual de ese político, pues entonces dice, bueno, si no, lo hago yo, vendrá otro y se lo robará, y eso es lo que veo muy importante para México, que debemos de empezar a trabajar todos los días en la construcción de un nuevo ser, de un nuevo, de un nuevo ciudadano responsable que levante su basura, de una nueva persona que le preocupe su peso, ya lo decía en una entrevista anterior, veo a los mexicanos muy gordos, y eso significa algo muy grave, una falta de educación total, aparte de la, de la posibilidad económica de que solo les permite comer comida chatarra, pero también una apatía, un abandono, y también depresión, la mayoría de personas obesas ha pasado por esas, por esas, por esas tres, por esos tres problemas, hay una depresión, y entonces cuando no eres feliz, estás comiendo compulsivamente, tendremos que ver más hacia nosotros mismos, debe de ver una vuelta hacia algo así como lo que pasó con la filosofía presocrática, y cuando apareció Sócrates, una vuelta, una vuelta hacia el ser humano personal, al individuo, Jesús. Roberto, querido, premio nacional de periodismo, micrófono de oro, premio nacional de comunicación, multifremiado, orgullo de México como periodista, pero sobre todo, gran ser humano, muchísimas gracias por contribuir, enriquecer este canal, que es un canal humilde, que solo pretende reproducir un ambiente universitario, facilitarle herramientas de conocimiento a la gente, que la acerquen al conocimiento en un lenguaje sencillo, honesto, porque no soy objetivo, eso siempre lo digo, pero trato de dar lo mejor que tengo, y Roberto, gracias por tu amistad, y gracias también por hacer realidad uno de mis sueños, que era tenerte en el canal como invitado, compartiendo tu filosofía, compartiendo tu visión de las cosas con la gente del canal de tu profe de REI, y bueno, pues ahora se conectaron personas de Perú, de Venezuela, de Colombia, de toda América Galaxina, para escucharte, y agradezco muchísimo todo este tiempo, casi una hora y media, que nos has brindado con toda la honestidad que te caracteriza, Roberto, muchas, muchas gracias por aceptar la invitación. Gracias a ti, te agradezco mucho, te mando un gran abrazo, sabes que tienes toda mi admiración, todo mi respeto, eres hermano, gracias amigo, gracias por haberme escogido, yo soy, estoy feliz y que me has enseñado mucho, gracias Jesús, gracias a todos ustedes siempre, y pues bueno, como siempre lo digo, en detrás de la razón, no somos nosotros, son ustedes, no porque el motivo de este programa sea ustedes, sino porque ustedes nos alimentan con la energía de la reflexión, gracias Jesús nuevamente.